Les cuento que hoy, primero de mayo, aparte de ser el día de los trabajadores, también se cumple años del estreno mundial del Ciudadano, o Citizen Kane, la famosa película de Orson Welles, que para muchos creo que es una de las mejores de todos los tiempos, capaz que para algunos es la mejor de todos los tiempos, más allá de que, sobre todo en los Oscars, se quedó media corta a la hora de recibir premios, pero creo que con el tiempo ha ido creciendo al punto de que creo que es una de esas películas obligatorias que hay que ver sí o sí, si te gusta el cine, porque no solamente marcó una intención después, sino que creo que, que aún si no te gusta tenés que verla, porque realmente creo que es una muy buena peli. Usted, Alberto, que querías celebrar este 78 aniversario, tení que escribir algo pero no entendí para dónde. Sí, hace tiempo que lo tenía escrito, que fue publicado en el diario de la noche, y recordaba, como decías tú, el primero de mayo de 1941 se estrenaba en Estados Unidos y en Estados Unidos, y su título original es El Cine, y vamos a recordar en este primero de mayo de 2019 la iniciación de esta obra maestra que tuvo Orson Well, su gran creador. Sin embargo, la película demuestra que el cine es un trabajo de equipo, que decía hace un rato, aunque es de Orson Well, el día original y el organizador de todo el proyecto, hubo otras personas que contribuyeron en ese evento recitado. Luego comienza en 1938, cuando un joven de 23 años llamado Orson Well, junto a actores de su compañía de teatro Mercury, realizaban una adaptación de la guerra de los mundos de Herbert George Wells en la cadena radial CBS. La espléndida voz de Wells, tratando con perrealismo la invasión de Nueva Jersey, de este extraterrestre, provocó el pánico en mucha gente que se lo creyó, inclusive saliendo de sus casas, pidiendo ayuda y protección a las autoridades. Es oportuno recordar la situación de buena gente, de buena parte del mundo, en esa época, para que ello pasara, para que se asustara. La guerra civil española, a través de relatos, llegaba a los ciudadanos estadounidenses, Hitler, avanzaba con invasiones a varios países europeos, la Italia de Mussolini, Japón, que estaban dispuestos a ayudarlo, y el temor de una guerra mundial con intervención de los Estados Unidos, finalmente ocurrió, era inminente. Ante ese panorama, la sensibilidad estaba expuesta y la narración de Wells daba miedo. Hollywood, atento a todo acontecimiento que pueda aportar ganancia, dio a Nelson Wells la posibilidad que su talento le podía dar y ser de suma autoridad, y así fue. El productor, John Schiffer, de la compañía RKO, contrató al joven, por una importante cifra, 225 mil dólares por dos películas. Y aquí viene lo más extraordinario. Con absoluta libertad de creación, respetando su decisión en tema, desarrollo y final del retrato cinematográfico. Es decir, que el corte de la película lo iba a tener fuerza. Lo que ellos no previeron, era lo peligroso que podía hacer todo ello, en manos y sobre todo cabeza de Wells d'Orson Wells. Claro, peligroso para lo rintuable que RKO esperaba, y más adelante sabemos por qué. Wells d'Orson Wells tenía una idea sobre un magnate de la prensa que en principio se iba a titular americano. Después, como todos sabemos, se llamó El Ciudadano. Inspirado en la figura de un poderoso real, William Rados Gers, por otro lado, éste se enojó muchísimo cuando se inspiró que su privacidad quedaba expuesta en la película. Para escribir el guión, Wells, que no tenía experiencia en lenguaje cinematográfico, y sin muchas influencias, tenía muchos cine, quien sirvieron, él mismo comentaba que la mayor fue del maestro John Ford, que dio muchísimas veces la diligencia, además del espionismo alemán, pidió a Herman McEvich, periodista, escritor, dramaturgo y crítico de Broadway, que de los años 20 estaba instalado en Hollywood, que la ayudara. Y así, sobre la idea de Wells, McEvich, desde entonces estaba en virtud, se había quedado en una pierna, escribe el famoso guión por 500 dólares semanales. En los créditos de la película, figura Wells y McEvich, supervisor, dicen que en realidad cuidó a McEvich para que no se emborrachara mientras escribía, llamarle a Ken como escrito, pero también era especialista en depurar guiones, sacando excesos literarios, entre otros, ajustándonos al presupuesto y las necesidades de rodaje. Esa parte del filme, el guión, fue la que más discusiones llevó, entre los que decían que Wells lo había escrito, y los que lo negaban. Entre ellos, estos últimos, está la periodista Pauline Kell, crítica de New Yorker, autora del libro Racing Cake, donde realiza un cuestionamiento de la labor de Wells, pero, y a pesar de lo dicho en el libro, el mérito enorme fue la inteligente capacidad de Wells para elegir un equipo que materializara su idea original. Además, fueron nombrados Terry Ferguson, director artístico, Robert Weiss, en el montaje, y una figura importantísima en la película, Greg Tolan, que fue el director de fotografía, que permitió los encuadres, la profundidad de campo, de algunas escenas memorables, y por supuesto el elenco, entre otros, Joseph Cotten, Dorothy Cameron, Agnes Murher, Ruth Worthington, Everett Sloan, Sky Sanford, y William Allen, que le dan fluididad a la historia. Desde el comienzo, la película provocó polémica, en primer lugar, por las amenazas de William Randall Hale, en la ficción Charles Foster, Ken, espectado por el mismo Oson Well, que amenazó en dar una mala publicidad a la película y sus periódicos, además de dar a conocer aspectos sórdidos de personalidades conocidas del ambiente vecino de Holly. Algunos allegados al magnate decían que una de las cosas que más lo molestó fue la palabra Rosenberg, que pronuncia a Ken al morir, causó motivo de la investigación periodística del relato. Parece que esa palabra era la que Herz llegaba al sexo de su amante, la actriz Marion Davis. ¿Cómo Well se enteró de esas actividades? Bueno, es una buena pregunta y difícil respuesta. Ante tamaño escándalo, la gente concurrió al estreno, pero no entendió la propuesta de Well la manera de contar historias con sus interesas, narrativas y de fotografías, flashbacks que llevan del presente al pasado, volviendo aquel, el comienzo con la muerte del personaje principal y del lecho del moribundo se construye su vida en base de otros personajes, es decir, el final es el principio de relatos que sus espectadores de los años 40 estaban acostumbrados a manejar la sugerencia de su West y les ofrecía en un formato el signo, habituados a relatos lineales, dramas o comedias, pero siguiendo una tonología sin alteración. En resultado, la película obtuvo la recordación esperada por la red de la O, eso se notaría en la segunda película de West, Soberbia, de los 132 minutos iniciales, la empresa y productores la redujeron a 88 minutos. Entonces, Soberbia no gozó del beneficio de los grandes esponios. La crítica sí habitó los aportes visuales en arte o de una obra mayor y estaban en lo cierto. A 78 años de su estreno se habla, discute y se la ve, en el caso de este fronista que les habla, muchas veces y cada vez se encuentran detalles para comentar. Les pareció oportuno recordar esta obra de cine que cambió algo antes y después en el narrativo de esta película. No sé si ustedes la vieron Juan Manuel fue la primera película que se mostraron los techos donde los techos en la película estaban los cables estaban los rectores y hay una profundidad de campo hay una cena que quizás ustedes la recuerden cuando Foster el personaje de Wells entra al auditorio del amante la cámara sin perder la imagen toma el vaso de agua que está en la mesa de luz y una profundidad de campo que no se veía no se vio en otra película anterior. Todas esas utilizan más lo que yo contaba de relato dieron a esta película que como decía Grosito se mantiene o se mantenía hace unos años como la primera que votaban los críticos incluso la gente que no es crítica pero que le gusta el cine tiene una cultura interesante quizás no eran no fueron de su agrado lo que yo les contaba pero traté de ser lo más ameno posible claro que yo quería no dirigiéndome a personas que están yo quería para el lector común para que pudiera entender lo trabajoso que pueda hacer hacer una película y todo lo que lleva encima ese corte final que yo decía son contados con los dedos de la mano los directores que lo puedan tener el corte final es la decisión de la producción o de los estudios en la época finalizar de esta manera u otra un relato cinematográfico y a Wells le dieron toda esa libertad si creo que una de las cosas que más llamó la atención en su momento era el hecho de que él era sumamente joven a la hora de tener todas estas libertades y sobre todo si no me equivoco creo que él no venía de del cine mismo sino que era más bien alguien de teatro que esto era como cuando él relata eso que la gente se asustó era porque tenía una voz no sé si ustedes recuerdan una voz impresionante tenía una voz que imponía respeto cuando él empieza a narrar que sigue decir que era una ficción que estaban invadiendo el Nueva Jersey los ciertos terrestres mucha gente se ve a la calle el tipo ayuda a la policía claro que estaba sensible también que haces eso al día de hoy a mí me gusta mucho lo que se llaman los shots de Estados Unidos que son la gente del estilo Petinati que hace radio para shock que eran más comunes en los 90 digo pero me acuerdo de todos los problemas en los que se metió Howard Stern por hacer diez veces menos de lo que hizo Orson Welles o mismo de gente como Opian Anthony que perdieron el trabajo y estuvieron fuera de la aire por mucho tiempo y él fue lo contrario digo hace que gente se suicide con esto de la guerra de los mundos y termina llegando al cine sí también creo que en el año 37 o 38 hizo una obra de teatro de Hamlet solo con actores negros que era súper polémico para la época como el año estaba la destinación latente claro unibus donde adelante se sintaban los blancos y atrás los afrodescendientes sí sí siempre fue un revolucionario Wells y yo no sabía que se había estrenado un primero de mayo la película a mí me llamó la atención perdón que te interrumpa pero según IMV el estreno fue el 5 de septiembre pero viendo lo que vendría a ser la premiere que no entiendo cómo fue el primero de mayo y se fue estrenando ese diferente estado a lo largo de mayo el día de mayo no es el primero de mayo en Estados Unidos claro no pero a lo que me refiero es que ese día fue estrenada en Nueva York después el 6 en Chicago el 8 en California el 16 en mayo y me imagino que esta fecha de septiembre que fue el 5 de septiembre habrá sido algo en todo el país pero pero se ve que fue muy a poco no sé cómo se entregaba exactamente no es una película imagínense hace 78 años atrás como decía la película muy lineal es decir cronológicamente se seguía paso a paso y esta película invertía el tiempo se iba de atrás para adelante con el protagonista ya muerto a la tarantina después William Wilder hace Boulevard Sunset o William Holder ¿se acuerdan? que apareó en la película apareó ¿se acuerdan? usted sabe se le está cortando mucho el audio Alberto ¿sí? no sé si es algo de la conexión o qué pero si puede repetir lo último pues no no entendí nada por lo menos yo no sé si vos escuchás bien yo tampoco en la película William Holder aparece ya muerto desde el principio es el protagonista Billy Wilder sí yo que estudié mucho la película en la escuela de cine que prácticamente es la Biblia Ciudadanocain investigando sobre lo que fue el estreno y que la gente no la entendía muy bien a la película porque como dijo Alberto el cine de esas épocas era muy lineal y la película presentaba muchas novedades que para nuestros ojos es cotidiano pero no para para lo de los años 40 este Jorge Luis Borges hizo una crítica no recuerdo para qué para qué diario prácticamente explicando toda esta narrativa de que no arranca con la muerte del protagonista pero lo revivimos a través de la narración de sus conocidos etcétera etcétera este y era muy peculiar este leer a Borges uno de los grandes autores de la literatura mundial intentando explicar una película este recuerdan que dice la palabra cuando muere los ¿se acuerdan? sí fue lo que enojó al magnate porque Mark Davis que era amante de en la intimidad al sexo de ella le decía a los ahora ¿cómo supo? esa intimidad es una buena pregunta ¿no? sí difícil respuesta no sin duda una película vital para cualquiera que le gusta el cine y sepa los orígenes de varias obras maestras que después uno aprecia se da cuenta que la influencia de Ciudadano Gain es inabarcable en la historia del cine por muchas de las cosas que dijo Alberto la profundidad de campo el tipo de narración que tiene el hecho de que Orson Welles se ocupa no solo del protagónico sino de la dirección del guión junto a Germán Mankiewicz de la producción o sea era el autor total de la película prácticamente más allá de que la fotografía de Greg Tolland es vital con la profundidad de campo está la música de Bernard Herrmann que fue el músico de Hitchcock después Robert Wise que pasó a ser un gran director de cine que fue el montajista este inabarcable una película inabarcable una cosa que yo nunca entendí fue si bien es conocido el hecho de cómo saltó a la fama Orson Welles nunca entendí cómo empezó la decadencia de él porque creo que capaz que al menos personalmente yo me acuerdo de la voz de él sobre todo porque al final solamente se dedicaba a hacer publicidades ya cuando prácticamente no servía por otra cosa pero ¿por qué fue que dejó de estar de muda por poner algún nombre? Bueno quizás sea múltiplo justamente el otro día el canal por cable de Art de París que tiene un papel no sé si se acuerdan de la película Art de París en gran dinero un elenco impresionante además de Wells estaba Alain Delon bueno Jean Paul del Mondo por parte también actores ingleses actrices americanos y estaba Osso Welles haciendo un pequeño papel ahí inmensamente gordo no sé si se acuerdan que los últimos años era obeso ¿no? Sí yo creo que la última película que le fue era acá se lo está escuchando muy cortado Alberto uno puede decir una cosa otra otra pero lo siento sí decía que es difícil explicar por qué llegó así ¿no? a ser prácticamente olvidado a no ser por por los que siguieron su trayectoria su obra yo creo que varias últimas películas fueron grandes fracasos o sea sed de mal campanás de la medianoche y otras no sed de mal es un clásico más allá de que Charlton Heston como mexicano no pega con nada sí es un clásico yo tengo entendido que fue por eso más que nada que fueron fracasos comerciales sus últimas películas después intentó bueno Netflix el año pasado sacó su o sea reeditó su último trabajo el otro lado del viento que a mí no me gustó me parece un experimento interesante para ver lo que iba a ser su última película pero no no me pareció muy interesante que digamos este pero más que nada eso me parece que fracasos económicos lo enterraron y no pudo no pudo revivir su carrera y otra cosa que para mí es interesante es el hecho de que el ciudadano Citizen Kane fue la única que le dio un Oscar y la que nunca vi y no sé qué tan buena es o si habrá pasado la historia de la misma manera pero qué verde era mi base que se ganó el Oscar ese año ganándole a Citizen Kane se ganó cuatro Oscars o sea mejor película y cuatro más yo nunca la vi es una de mis películas favoritas también cuando yo la vi tendría siete años y ya a los siete años me emocionó sin saber el director de Forbes pero es una película que me identifique con con ese niño recuerda la película con el niño protagonista fue una de las películas que me marcó en mi niñez no si es un clásico este también este bueno del año 41 también es una película como la de Juan Maltés este John Huston que también es otro clásico este y bueno creo que estuvo nominado unos dos o tres Oscars pero también no bueno para que vean que ya desde los años 40 de los años 30 hay polémicas de qué películas deberían haber ganado o no más allá de que Verde la Mi Valle es un clásico y es una de las grandes películas de John Ford que ya es ya es estás hablando con Manuel y estoy pensando la diferencia que hay cuántos títulos importantes y no creo que el año pasado hubieron tantos títulos importantes juntos del cine estadounidense no no o sea más allá de que el tiempo pone las cosas en su lugar y que capaz que en ese 41 no le prestaron mucha atención a estas películas que estamos nombrando los clásicos se vuelven clásicos porque el tiempo el tiempo habla y dice dice y pone las cosas en su lugar eso es lo que yo creo y por eso cuando ya no me enojo cuando una película que yo quiero que gane pierde el Oscar o viceversa digo ta al final al final del día va a pasar lo que tenga que pasar una película que se volvió oculta también en los años Casablanca también ganó fíjense tiene un diálogo que es de antología cuando él le dice a son los que escuché son los de tu corazón o los cañonazos los es un diálogo imposible sin embargo esa película es de culto y a mí me gusta mucho y cada vez que puedo la veo es igual que cantando en la lluvia un personaje de Woody Allen que es él mismo en una de esas películas decía que cuando estaba definido veía cantando en la lluvia y yo cuando estoy trato de verla cantando en la lluvia la tengo en casa para esos momentos especiales no sé si la recuerdan sí por supuesto no sé lo relevante sino que por algún motivo se establece una comunicación entre esa película en este caso yo es es increíble el poder que tiene el cine ¿verdad? sí muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video por favor no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado recordá que siempre podés dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias trailers comentarios de estreno y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película y no alcanza